pero como el príncipe andrés pudo meterse en este lío y porque cada opción que tiene es una pesadilla cuando la reina isabel segunda prepara los fastos por su jubileo de 70 años en el trono el duque de york su segundo hijo varón se enfrenta a una demanda por abuso sexual o a ser interrogado sobre su historia sexual si puede sudar y su coartada de pizza express hasta es posible queridos amigos ver a fergie a la princesa beatriz oa la mismísima megan markel llamados a declarar esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos el príncipe andrés se enfrenta a la opción de resolver la demanda de abuso sexual de virginia roberts o jufre o una batalla judicial el palacio buckingham se ha negado a comentar describiéndolo como un asunto legal en curso un juez de nueva york dictaminó que el segundo hijo de la reina puede ser juzgado por acusaciones de que agredió sexualmente a la señorita roberts ahora jufre los expertos creen que andrés querrá llegar a un acuerdo extrajudicial y potencialmente multimillonario de lo contrario es probable que los abogados de la señorita roberts interroguen al duque de york sobre su historial sexual el alto miembro de la realeza británica ha negado categóricamente siempre las acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con su acusadora estadounidense el príncipe andrés ahora enfrenta la elección entre resolver la demanda con un acuerdo o pasar por una batalla judicial potencialmente ruinosa en la que probablemente lo interrogarán sobre su historial sexual andrés de york ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra pero su figura a día de hoy es prácticamente la de un fantasma del que todos huyen eso sí con responsabilidades penales en este caso civiles no así su familia directa su ex y sus hijas la casa real mantiene la distancia profiláctica para neutralizar los daños los expertos creen que andrés quien se ganó el apodo de príncipe playboy cuando era soltero querrá llegar a un acuerdo extrajudicial y potencialmente multimillonario con su acusadora o enfrentar que su vida privada sea el centro de atención en un juicio de gran éxito de aquí a nueve meses el próximo otoño sin embargo ha habido sugerencias de que la señorita robes quien afirma que la socialité británica gisling maswell recientemente procesada y que la encontrada culpable es aún más dañina que su ex el fallecido epstein puede no estar preparada para aceptar un trato se podría pedir que testifiquen testigos incluidas sarah ferguson la princesa beatriz afirmó el abogado de la señorita roberts david boys incluso la propia mega mackle ya que ha tenido contacto con la familia real y como tal ahora residiendo en los eeuu podría ser llamada a testificar es probable que se le pida al duque de york que preste declaración bajo juramento como parte del proceso de descubrimiento en lo que se conoce como declaración jurada sin embargo no puede ser obligado a presentarse en nueva york para defenderse debido a que el caso es una demanda civil en una jurisdicción legal diferente andrés podría simplemente negarse a reconocer su propia existencia es decir desaparecer pero el tribunal emitiría un juicio en su ausencia arriesgándose aún más a dañar su reputación ya completamente destrozada así es como podrían desarrollarse los siguientes pasos la atención se centra ahora en un juicio sensacional ante un jurado en nueva york a partir de septiembre a menos que andrés resuelva rápidamente el caso o se niegue a participar y comenzará un proceso de descubrimiento esto hará que cada parte exija respuestas documentos y declaraciones en las que buscan entrevistar a testigos bajo juramento incluidos andrés y la señorita roberts o yufre la señorita roberts ya envió a los abogados del duque una lista de preguntas que exigen pruebas de las cosas que ha afirmado incluso en su entrevista de news night de 2019 estos incluyen pedir ver evidencia médica de que no podía sudar debido a una condición médica peculiar que dijo mientras desestimaba las afirmaciones de ella de que la pareja había bailado en un club nocturno de londres sus abogados ya han dicho que no hay documentos disponibles para abordar este aspecto mientras tanto exigirán pruebas estrictas de todo lo que afirma la señorita roberts cuáles son las opciones legales del duque a día de hoy el duque no tiene buenas opciones todos los comentaristas legales y reales estuvieron de acuerdo ayer para evitar el espantoso espectáculo de la vida sexual del miembro de la realeza en un tribunal de manhattan podría resolver el caso o ignorarlo podría acceder a ser entrevistado pero luego alegarse la quinta enmienda bajo el derecho constitucional de los eeuu de evitar incriminarse a sí mismo si se niega a seguir participando en el caso corre el riesgo de estar en incomparecencia con el juez fallando en su contra por su ausencia calificándolo de abusador sexual y ordenándole que pague una indemnización andrés también podría ignorar esto pero luego pasaría el resto de su vida siendo perseguido por algo afiles si quisiera llegar a un acuerdo la señorita roberts tendría que estar de acuerdo y su precio desde luego debe ser muy alto ya que ha dejado en claro que además del dinero exigirá una disculpa y una admisión de responsabilidad la opción del acuerdo es la siguiente la mayoría de los casos judiciales estadounidenses terminan en un acuerdo financiero acordado fuera del tribunal antes de que el caso llegue a juicio ella podría tratar de obtener una disculpa o una admisión de irregularidades como parte del acuerdo pero andrés siempre ha negado enérgicamente las acusaciones si se produce incumplimiento es decir andrés ignorando la citación del tribunal lo que significa que el tribunal fallará en su ausencia cuáles son las posibilidades por tanto de que el duque de york busque una salida o encuentre una salida a su angustiosa circunstancia los expertos los expertos han argumentado que andrés es un hombre muerto andante o un zombi y querrá llegar a un acuerdo con la señorita roberts el abogado de medios max defense dijo que el fallo del miércoles de que andrés enfrentará un juicio civil por agresión sexual ha arrojado una bomba en el corazón de la familia real y amenaza con desencadenar una crisis constitucional le dijo a la bbc que una crisis de esta escala no tenían precedentes para la familia real bueno en realidad es una más pero lo cierto es que es nueva el príncipe andrés no tiene a dónde ir es efectivamente un hombre muerto andante lo que respecta a la familia real dijo este experto pero lo único que puede hacer es aceptar la responsabilidad aceptar la culpa aceptar que tiene que caer sobre su espalda por el bien de la familia real en general los expertos dicen que la opción de liquidar sigue sobre la mesa se entiende que el equipo de andrés reconoce el impacto de desgaste que el caso está teniendo la familia real particularmente porque la reina está preparando celebrar su jubileo de platino este mes de junio y sobre ella pende la amenaza de un escándaloso juicio sexual sobre su tercerijo obviamente este es un caso estadounidense que involucra a abogados estadounidenses y que involucra una demanda civil estadounidense dijo una fuente en realidad el 99% de los litigios civiles estadounidenses se resuelven fuera de los tribunales un acuerdo siempre sería una opción sobre la mesa ya que ahí es donde termina la gran mayoría también hay que tener en cuenta la presión más amplia y el impacto de desgaste fuentes con conocimiento del caso dijeron que aún no se han llevado a cabo discusiones sobre si el hijo de la reina podría o debería llegar a un acuerdo sin que se admita responsabilidad pero tampoco se había descartado como opción dijeron el palacio buckingham se ha negado a comentar como hemos dicho describiéndolo como un asunto legal en curso pero qué trapos sucios podrían airearse los tribunales si no se llega a un acuerdo pues si no se llega a un acuerdo entonces la vida privada del duque de york podría ser expuesta en el banquillo de los acusados cuando era joven el príncipe playboy era uno de los solteros más cotizados del mundo y se ganó el apodo de randy andy después de haber sido vinculado a una serie de hermosas mujeres cuando se graduó por segunda vez andrés volvió a aparecer en los titulares después de haber sido visto retozando con mujeres en topless durante unas vacaciones en tailandia y asistiendo a una fiesta de prostitutas y proxenetas con la hija de robert maxwell y slain maxwell en los eeuu es posible que si la demanda llega a los tribunales los abogados podrían indagar en el historial sexual de andrés e interrogarlo sobre todo desde sus parejas sexuales hasta las minucias de sus tratos con epstein y maxwell quien ha sido condenada por tráfico sexual andrés también se enfrentó a ser interrogado por su capacidad de sudar y su coartada de pizza express durante su entrevista de bbc news night sobre el accidente automovilístico en 2019 andrés negó haberse acostado con la señorita roberts y dijo que un encuentro en 2001 no sucedió porque había pasado el día con su hija beatriz llevándola a pizza express en walking para una fiesta la misma supuesta relación sexual que según la señorita roberts comenzó con andrés sudando mucho mientras bailaban en el club nocturno trump de londres más tarde fue calificada de incorrecta porque el duque quien dijo que tenía una condición médica de ese momento que significaba que no sudaba como resultado es posible que beatriz su hija mayor pueda testificar en cualquier juicio en los eeuu también es posible que la ex esposa andrés hará fergusón quien ella misma ha generado algunos de los escándalos reales más humillantes de los tiempos modernos pueda dar testimonio pero un acuerdo claramente haría poco para ayudar al príncipe de 61 años a limpiar su nombre y es poco probable que lo ayude a lograr su ambición de regresar a la vida pública de alguna forma cada parte ha dicho que buscará alrededor de una docena de declaraciones estas son entrevistas grabadas en vídeo bajo juramento con preguntas formuladas por los abogados de la otra parte los abogados de andrés buscarán deponer a la señorita roberts y pueden tratar de hablar con su novio y amigos de ese momento buscando exponer los agujeros en sus reclamos si andrés hizo una declaración es probable que sea interrogado por el abogado de la señorita roberts david boyce quien ha dicho que vendrá a inglaterra el ex fiscal federal mitchell ebner explicó habrá declaraciones una entrevista jurada que tendrá lugar frente a una grabadora de la corte pero no un juez por parte del abogado contrario el príncipe andrés probablemente daría su primera declaración en reino unido pero eso sería bajo juramento de los eeuu sería interrogado por david boyce quien en lo que respecta a la mayoría de los abogados estadounidenses no tiene igual y es el mayor tomador de declaraciones en la jurisprudencia estadounidense moderna este será un día muy 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 malo para el príncipe andrés si alguna vez se descubre que el duque mintió en una declaración bajo juramento podría enfrentar un cargo penal por perjurio se podría obligar a andrés a comparecer ante el tribunal pues casi seguro que no los expertos legales han dicho que andrés no podría ser extraditado por la fuerza debido a que se trata de un caso civil edward ranch experto en extradición y socio de corking binning le dijo a mel online en resumen la extradición no puede llevarse a cabo mientras el caso permanezca dentro de una jurisdicción civil el príncipe andrés sólo estaría en peligro de extradición si fuera acusado de un delito penal en los eeuu que conlleva una pena de prisión de 12 meses o más incluso entonces si bien se podría realizar una solicitud de extradición al reino unido sin duda se pensaría detenidamente si se deberían tomar tales medidas dado que sería un movimiento muy audaz para los fiscales debido al indudable dolor de cabeza diplomático que representa para las dos jurisdicciones grange agregó si fuera acusado de un delito penal en los eeuu y si los eeuu solicitaran su extradición su nacionalidad británica no daría lugar a una desestimación de la solicitud ya que gran bretaña extradita a sus propios ciudadanos someterse a un humillante interrogatorio forense público sobre su vida sexual en un tribunal de nueva york es simplemente impensable para el segundo hijo de la reina hijo varón se entiende e incluso si creyera que dar testimonio en persona lo ayudaría a obtener una victoria en este caso y a juzgar por su desempeño bajo los pocos de la famosa entrevista news night no sería así sólo por viajar a los eeuu se pondría en peligro de ser rastreado por el fbi que lleva más de dos años queriendo hablar con él sobre su relación con epstein una solicitud al gobierno británico para facilitar una entrevista formal con andrew en virtud del tratado de existencia legal mutua está acumulando polvo en londres es decir que no funciona si el duque volara a los eeuu fácilmente podría temer el riesgo de ser detenido por las autoridades y obligado a someterse al interrogatorio del fbi se podrían pedir a megan charles o fergie que testifiquen otros a los que el lado de la señorita roberts podría apuntar para una declaración incluyen a la ex esposa del duque sarah ferguson y a la princesa beatriz después de que él hizo de su viaje a pizza express su coartada en su entrevista con news night spencer cubín un abogado de florida que representó a varias víctimas de epstein dijo que los abogados del caso podrían emitir citaciones para obligar a las personas a asistir a una declaración estos se pueden hacer cumplir dentro de los eeuu y si alguien se niega un alguacil de los eeuu los trae pero aquellos fuera de los eeuu podrían simplemente ignorar la solicitud el señor cubín dijo van a haber muchos viajes en avión refiriéndose a los testigos potenciales que se pueden llamar que van a salir de los eeuu en las próximas semanas el juez del caso ordenó un cronograma ajustado nombrando el 14 de julio como la fecha límite para que se completen las fases del descubrimiento de posición para dar tiempo a ambas partes a prepararse para el juicio explosivo si andrés pierde el caso civil podría enfrentarse a una demanda penal la abogada defensora julie rendelman restó importancia a la posibilidad de que se presentaran cargos penales por el caso de andrés ella dijo al de guardian creo que maxwell es la pieza final en términos de cargos criminales que involucran a epstein estoy bastante seguro de que los fiscales dedicaron este tiempo a evaluar cada prueba para ver si había algo más creo que se dieron cuenta de que el caso más fuerte es gislein y eso es lo que buscaron entonces cuál es el caso contra andrés la señorita roberts presentó su demanda por daños y perjuicios contra el príncipe andrés en agosto del año pasado ella alega que epstein y la reclutaron en una red mundial de sexo infantil a los 16 años epstein se suicidaba en 2019 mientras que su novia una miembro de la alta sociedad británica fue condenada por tráfico sexual de niños en un juicio sensacional en nueva york el pasado mes cuál es la defensa del duque los abogados de andrew resaltarán las discrepancias en las afirmaciones de la señorita roberts y cómo su historia ha cambiado varias veces a lo largo de los años los detalles de fechas lugares y personas han variado todo lo que se tomará como evidencia de lo que no se le puede creer y los abogados del duque dicen que ni siquiera acusó a andrew de tener relaciones sexuales con ella hasta el 2014 siete años después de que presentara sus primeras denuncias contra epstein por su propia cuenta la señorita roberts tenía más de la edad de consentimiento cuando afirma que conoció andrés y los abogados del duque dicen que debido a que tenía 17 años debe alegar que fue forzada físicamente o amenazada de alguna manera y ella ha fallado para hacerlo también alegan que se incorporó a la operación de tráfico sexual de epstein lo que sugiere que como adulta estaba bien pagada cuando ella misma comenzó a reclutar a otros adolescentes los intentos de andrés de evitar el caso pues son que andrés lo niega con vemencia a todas las afirmaciones de la señorita roberts y le dijo a news night que ni siquiera recordaba haberla conocido a pesar de la notoria foto de la pareja que sus amigos sugirieron que era falsa cuando inició su acción de gal el duque fue acusado de intentar esquivar esquivar correr y esconderse en los palacios de su madre para evitar que le entregaran sus documentos legales pero cuando esto fracasó salió luchando y sus abogados calificaron a su acusadora como un gatito sexual hambriento de dinero que había iniciado esta demanda sin fundamento contra el príncipe andrés para lograr otro día más de pago y